La nueva imitadora de Tropicana 102.9 pues viene con sus personajes. A las 8.33 minutos en Tropicana, la más bacana, bacanísima, ese personaje lo sacará Luchito Savila Gurisati a Matt Pombo Flores, el mejor entrevistador. Oiga, periodista que le sale todo el mundo, los más importantes, oye. Cómo no, gracias don RR por la participación e invitarme a tu delicioso programa. Oh, Nor, ¿qué nos hace Luchito? Usted sabe que tenemos a las personas más influyentes en la política nacional y hoy tenemos a la vicepresidenta de Colombia, que ustedes la vieron por ahíando declaraciones que quería cuatro años más para lograr hacer lo que se tiene que hacer. Claro que sí. Entonces, quiero que le tenga paciencia a R, porque usted sabe que a ella a veces está un poco mal genial, pero aquí está la vicepresidenta, la doctora Francia. Qué elegancia la de Francia. Bienvenida a Tropicana, doctora Francia. Bueno, un saludo especial a las luchonas, luchones y luchitas. Saludarlos en este programa tan maravilloso y decirles que me demoré un poquito porque fui a comprar el chance en el helicóptero. Pero, doctora, para todos el helicóptero. Ah, chance con la culona. Sí, con la culona, pero no sé si se refiere a Marbel. No, no, no. Doctora, más respeto, por favor, de todas maneras, bienvenida a Tropicana, a esta emisora que quiere saber mucho más de ti, de lo que haces en tu vicepresidente. ¿Qué hace? Sí, uno quiere saber qué hace. ¿Qué hace usted? ¿De qué quiere hablar aquí hoy? De muchas cosas, señor Luchito, Marianita, R.Y.R., pero lo primero que todo es profundizar en la Colombia olvidada a esas gentes que están lejos como la gente del Pacífico. Vea, así la gente olvidada, así como olvidada. El Chocó y todo esto. Así es, la gente olvidada como Giovanni Ayala, el líder que no se te olvide. Ah, no es si ya lo olvidaron, el rey con ya no es el líder. Qué pena, doctora, pero está muy bolinera, doctora. bastante, pero doctora. Giovanni Ayala, qué pecado. Doctora Francia, yo le quiero preguntar una cosa. Usted en una declaración que anda viral dijo que usted necesitaba más de cuatro años o este proyecto político necesitaba más de cuatro años para lograr hacer cambios en este país, doctora. Así es, eso mismo, tiene toda la razón. Hay dos razones o más específicas. La primera, ¿para qué quiere cuatro años más, doctora? La primera, Luchito, es para que el sonidista de la casa de los famosos le coja el tiro. Ah, se va a demorar entonces diez por ahí. La segunda. ¿Y para qué quiere otros cuatro años más de la casa de los famosos, doctora? Espérenme tantico. La segunda es para ver si Galán, Galán el alcalde, sale de la clínica. Uy, se va a demorar todo ese año. Y tercera y más importante, para ver si el director de Tropicana no juega el salario. Es que le apoyo, vicepresidenta. Te apoyamos. Te apoyamos, doctora, muchas gracias. Qué pena interrumpirte en tantas labores que usted tiene. Pero por supuesto, yo por acá, cuando quieran. A vivir sabroso. ¿Cómo amaneció el doctor de Tropicana? Sí, a vos.